Música Precioso el dinero Música 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 Este camino está de perforado, ¿eh? La forma de mi corazón Y si te dices que te amas Y si te dices que te amas Y te dices que hay algo malo Y si te dices que te amas 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 Y sacamos para hacernos unas Unas buenas Estas se hacen empanadas O como pizza O como pizza también, sí Yo tengo que verlos Tengo que venir con una cartilla Con una cartilla, ¿me caguen? Están empapados de agua ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video